Lo habíamos anticipado, Mariano Martínez está con nosotros, director de Juventud. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, varios temas, pero vamos a llegar a hablar por ahí de algunos, nada más. Uno tiene que ver con la entrega de becas Tandil Estudia 2018. Contanos por qué, bueno, cuál será la entrega de las tarjetas. Sí, sí, las tarjetas las estamos entregando a partir de esta semana en el Banco Provincia de Pinto y Buzón, que es el que tiene a cargo la gestión de lo que es las tarjetas sociales. Se entregan en horario bancario a aquellos beneficiarios que ya fueron informados o que se comunicaron con la dirección y se les ha otorgado el beneficio. Todo lo que tiene que ver con secundario, lo que es universitario y terciario. Como hace dos semanas salieron los resultados de Progresar, lo que estamos haciendo ahora es el cruzamiento de datos, porque como recordamos son programas que ahora se compatibilizaron y la idea es un poco que Tandil Estudia absorba aquellas demandas que están por fuera de Progresar, esto es los menores de 18 años principalmente. Así que bueno, se están entregando las tarjetas y el primer operativo de pago donde se van a pagar los meses adeudados, digamos desde marzo hasta acá, se va a desarrollar desde el 30 hasta el 14. Ya, digamos, los beneficiarios ya están avisados. Sí, sí. ¿Qué son? ¿Cuántos aproximadamente? Son 500, alrededor de 500, entre lo que es becas de secundario, de terciario universitario y fotocopias que tenemos hasta ahora, más B.L.A. Gardey en localidades rurales. Bien. Es importante que aquellos que por ahí fueron a la entrevista, completaron todo el proceso y no recibieron ninguna información, se comuniquen con la dirección, lo pueden hacer a través del Facebook, Dirección de Juventud Tandil, o al teléfono 443-5946, y ahí consultan sobre cómo fue el resultado. La verdad es que puede pasar que alguno no haya recibido la información, porque bueno, nosotros hemos realizado llamados y por ahí, o no tienen, o bueno. Bien, que se comuniquen entonces por las dudas. Exacto. ¿Qué otras cuestiones se vienen planificadas para el resto del año? Sabemos que hay muchos, pero tiranos por ahí alguna punta. Justamente Mucho por Hacer es un programa que lanzamos hace un par de semanas. La idea es generar un espacio de formulación de proyectos, lo que nosotros detectamos es que a veces entre quienes emprenden o que tienen un emprendimiento o quieren realizar un emprendimiento, lo que falta es una instancia donde elaborar un proyecto, llevarlo a lo concreto, al papel. Nosotros, bueno, abrimos un espacio para acompañar a los jóvenes a realizar esa parte, a su vez a capacitarse en aquellas cuestiones que pueden darles fortaleza a un emprendimiento, como lo que es temática más vinculada al económico o al marketing, y a su vez también el proyecto cuenta con un financiamiento para determinados proyectos. Interesante. Eso, digamos, ¿dónde, cuándo? Eso también se comunican a la dirección por cualquiera de los medios de comunicación, Facebook o el teléfono. Bueno, nosotros les acercamos una planilla donde tienen que describir más o menos por dónde viene el proyecto, se los va a convocar a este espacio de gestión y formulación, y bueno, a partir de ahí arranca un camino en el cual se va a desarrollar el proyecto y vamos a ver en qué instancias podemos acompañar. Mariano, muchísimas gracias. Gracias. La seguimos en cualquier momento. Bueno. Mariano Martínez, director de Juventud, de varios temas interesantes relacionados con esto y otros que se van a venir a lo largo del año.